de la ciudad de Oaxaca. Candidatos a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino nos acompañan hoy en Espacio Ciudadano y les comento a ambos, a la representante de Movimiento Regeneración Nacional y del partido Movimiento Ciudadano. La transparencia y rendición de cuentas públicas debería ser el motor que impulse el desarrollo en Oaxaca. El Instituto Estatal de Estadística, Geografía e Informática ubica a nuestra entidad entre las diez principales ciudades más corruptas del país. Oaxaca aparece en los cuatro primeros lugares de entidades con mayor número de funcionarios públicos, sancionados por negligencias, infracciones y presuntos delitos cometidos en sus funciones. Le pregunto primeramente a la candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Carmen Arellanes Meijueiro, ¿cuál es su plan estratégico en caso de ser elegida presidenta municipal de Santa Lucía del Camino para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público y además combatir la corrupción en su municipio? Para esto tiene dos minutos con treinta segundos. Voy a solicitar a las que me auditen los recursos públicos ante las instancias correspondientes. Este problema se da por la corrupción. Yo soy una persona honesta y precisamente entré por eso porque yo no quiero ser corrupta y quiero tratar de acabar con la corrupción. Año tras año hemos tenido gobernantes que lo único que han hecho es enriquecerse. Nunca han regresado a las colonias a ver que en qué se gastó su dinero. Siempre para ellos a puertas cerradas no tienen esa transparencia que debemos tener los seres humanos. El que nada debe, nada teme compañeros. Voy a regresar a las colonias. Señores, esta obra me costó ochocientos mil pesos, pero aquí está señores. En esto me lo gasté, en esto invertí. Cuentas claras. Tenemos que rendir ante la sociedad lo que gastamos. De otra manera no voy a poder demostrar que yo soy honesta. Las personas que se han enriquecido con el dinero del pueblo no tienen ese espíritu de servicio. En mi partido Morena hay tres principios básicos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo porque nos debemos a ello. Voy a regresar a las colonias, voy a ver cómo les podemos informar a la gente de viva voz en qué se gastó. El contacto con ellas es lo más importante. De otra manera no vamos a poder cambiar este municipio que está trece años, quince años de retraso, compañeros. Dele la oportunidad a una mujer porque las mujeres vemos y pensamos de diferente manera. Aún cuenta con tiempo, candidata, para continuar con su exposición Transparencia, Rendición de Cuentas y Corrupción. Perdón. Todavía tiene tiempo para exponer. Ah, perdón, es que yo me he sido feo. Muy bien. También voy a a ver que el cabildo se comporte de la misma manera, que tenga la misma actitud. Muchísimas gracias, Carmen Arellanes Mejuero, de Movimiento Regeneración Nacional. Vamos con Elezar Carrasco Benítez del Partido Movimiento Ciudadano y la misma pregunta. ¿Cuál es el plan estratégico en caso de ser elegido presidente municipal de Santa Lucía del Camino para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público, pero además combatir la corrupción en este municipio? Para esto, para contestar, tiene dos minutos con treinta segundos. Nosotros, en el ejercicio de gobierno ciudadano, vamos a nombrar una Contraloría Municipal que vigile el uso y la aplicación de los recursos públicos, que cada obra se tenga una licitación de ella, que sea con transparencia, que sea de un padrón de contratistas de preferencia de Santa Lucía del Camino. Debemos de transparentar la adquisición de bienes y servicios en Santa Lucía del Camino. También, el ciudadano de Santa Lucía del Camino debe conocer cómo está el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, qué adeudos tiene el Ayuntamiento después de malos manejos en muchos años del gobierno municipal. Nos damos cuenta que tenemos adeudos en Comisión Nacional del Agua por falta de pago del uso de los títulos de contención. Nos damos cuenta que en Cedesol tenemos faltantes y tenemos requisición de recursos ante la Tesoría de la Federación porque no se han aplicado bien los recursos del programa Hábitat, del programa Rescate de Espacios Públicos. También tenemos conocimiento que tenemos fuertes adeudos con Comisión Federal de Electricidad y por ello no podemos hacer gestión y tener mezcla de recursos en ciertos rubros. La Seonea de Santa Lucía del Camino debe conocer realmente lo que pasa con los recursos de Santa Lucía. Debe de saber cuánto dinero tenemos en adeudos, en los laudos, con las demandas laborales que en cada administración quedan pendientes. Por supuesto, el ciudadano y la ciudadanía de Santa Lucía del Camino tendrá voz y voto en todas las decisiones que se tomen en el ámbito de la transparencia. Nosotros seremos los primeros de vigilar a los concejales municipales que no busquen un beneficio propio, que no busquen organizarse en un factor de que quieran establecerse y poder asignarse sueldos muy elevados. Nosotros seremos un gobierno austero, seremos un gobierno que propicie la transparencia y el trabajo para Santa Lucía del Camino. Considero que con trabajo y con responsabilidad podemos hacer un gran esfuerzo para que se trabaje lo que no se ha hecho en muchos años en Santa Lucía del Camino. Por supuesto, hay mucha tarea que hacer. Yo creo que cuidando los recursos de manera responsable podemos potencializar el uso de los mismos. Tenemos recursos propios de impuestos de pago predial, de tema de comercios y ese recurso se debe de establecer claramente hacia dónde se dirige y tiene que ser en beneficio totalmente de la ciudadanía de Santa Lucía del Camino. Muchísimas gracias al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Lezar Carrasco Benítez, y vamos con la candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional, Carmen Arellanes Meijuero, a quien le otorgamos dos minutos para reforzar el tema de transparencia, rendición de cuentas y corrupción, o bien abordar un tema totalmente libre, según usted lo prefiera. Tiene dos minutos, candidata. Tiene dos minutos. Gracias. En este en este rubro quiero abordar un tema muy importante. He recorrido más de mil quinientas casas en el cual me he encontrado que casi todas son mujeres y tienen una gran decepción de estos gobiernos por los malos servicios y una de las prioridades más importantes es el recolectado de basura. No hay una formalidad, no hay una educación. ¿Por qué? Porque a veces hasta veinte días dura en pasar la basura. La pobre gente no sabe qué hacer y es por eso que las a veces las avientan a los arroyos y es por eso que no hay unos focos de contaminación tremendos. En mi gobierno no les faltará el servicio de recoloración de basura y sobre todas las cosas vamos a tener una cultura de la basura en la cual aprendamos a clasificar en orgánico, inorgánico y para eso vamos a tener el apoyo de ingenieros que tienen esa especialidad. Vamos a llegar a las colonias, vamos a hablar con la gente y vamos a darles educación, la educación de la basura. También en las escuelas, en preescolar, en primaria, en secundaria, se tiene que empezar desde pequeña a dar esa cultura. Un pueblo que no tira basura, un pueblo que tiene esa cultura es un pueblo que sabe de adelante. Tenemos el caso de San Bartolo Coyotepet, el cual ha ganado premios nacionales en ese rubro. No le faltará basura. Muchísimas gracias, Carmen Arellanes Meijuero, del Movimiento Regeneración Nacional, el partido que la bandera para contender a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino y le otorgamos también dos minutos al candidato del partido Movimiento Ciudadano, el Azar Carrasco Benítez, para reforzar el tema que ya se planteó, transparencia, remisión de cuentas y corrupción, o bien hablar de un tema totalmente libre. Dos minutos, candidato. Santa Lucía del Camino requiere de un plan de desarrollo urbano metropolitano. Vamos a hacer una gestión con las autoridades competentes y hacer convenios con los institutos que tengan la capacidad técnica para hacer desarrollo de este tema, como el caso del Tecnólogo de Oaxaca, como el caso del Instituto Tecnológico de Valles Centrales. Tenemos potencial para hacer un estudio serio que beneficie no solo a Santa Lucía del Camino. Estamos conurbados a la capital oaxaqueña y prácticamente recibimos el afluente y el aflujo de 23 municipios conurbados que diariamente pasan en Santa Lucía del Camino. Debemos revisar el tema del centro de convenciones que se ha aprobado para Santa Lucía del Camino. Considero que el gobierno en turno debe de darle más beneficios a Santa Lucía del Camino en solo cargas administrativas, porque inversiones de esta magnitud requieren de servicios como son agua potable, como son redes de drenaje. Hace algunos días, vecinos de la colonia nacional fueron objeto de encarcelamiento porque se oponían a una red de drenaje sanitario que iba a beneficiar a este centro de convenciones. La autoridad municipal, en lugar de llegar al diálogo y pedir el apoyo del gobierno del estado para tener un beneficio real a estas colonias de la parte sur del municipio, pues llega con la represión y encarcela a los líderes que se oponían por beneficio colectivo a este gran proyecto. Por supuesto, no nos oponemos al desarrollo integral y a los megaproyectos en Santa Lucía del Camino. Tenemos el caso particular de la ciudad de los archivos que ya está en proceso, pero consideramos que estas grandes obras deben traer desarrollo y beneficio a Santa Lucía del Camino. ¿Cómo lo podemos hacer? Sentándonos con el gobierno del estado para que nos etiquete recursos adicionales para poder minimizar la realidad de nuestras colonias, para que podamos componer las realidades en donde van a estar establecidos estos grandes proyectos. Debemos rehabilitar camino nacional, debemos darle luminarias y por supuesto, lograremos con la ayuda fundamental del gobierno del estado. Pues muchísimas gracias al candidato Eleazar Carrasco Benítez del partido Movimiento Ciudadano. Auditorio, nosotros estamos transmitiendo este programa, conoce a tu candidato, conoce las propuestas de estos hombres y mujeres que aspiran a dirigir el destino de Santa Lucía del Camino. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato para continuar con esta exposición de ideas y de proyectos. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.